Elementos de seguridad pública municipal fueron atacados con una bomba monotón que cayó a dos metros de una caseta móvil de policía ubicada en la colonia Barrio de la Salud. Hasta el momento no hay detenidos a pesar del operativo que la policía municipal en conjunto con las fuerzas de seguridad pública realizaron. Por su parte, el director general de seguridad pública, Salvador Terán de Santiago, minimizó los hechos y dijo que no había pasado nada. Alrededor de las 9 de la noche del día de ayer, dos elementos de policía que se encuentran de base en una caseta ubicada en el boulevard José Torres Landa en la colonia Barrio de la Salud fueron agredidos por varios jóvenes que al pasar lanzaron una bomba monotón. El explosivo se impactó en la pared de una casa justo a dos metros de los policías. El fuego no se propagó y los elementos solicitaron refuerzos. Al lugar, arribaron policías municipales y estatales. En total llegaron 40 elementos, los cuales realizaron operativos por las calles aledañas donde se escondieron los presuntos responsables, pero no se logró ninguna detención. A decir que el director general de seguridad pública, Salvador Terán de Santiago, no pasó nada. ¿Policía al desanado, señor? No, no hay. Fue el intento nada más de aventar una bomba monotón. Una bomba monotón. Nada más. ¿A la caseta? No pasó nada. Además aseguró que no hay amenazas en contra de la policía y dijo desconocer el motivo del ataque. No, no, no. Llegaron nada más un montón a aventar la bomba. No pasó nada. ¿Como cuántas gentes fueron? ¿Eran en una moto? ¿Cómo fue? No, fue un grupo de agentes que se escondieron en la banquina. ¿Aproximado cuánto elementos más o menos? Edith Domínguez, Zona Franca.